El mecanismo de protección en el territorio de derechos humanos empezó hace realmente poco 2013 y empezó con muchas debilidades estructurales, pero en falta de recursos. Y en un estado en donde no tenemos ni siquiera la fuerza, los estados de fuerza para cumplir los mínimos defensas de la sociedad, bueno, pues los defensores de derechos humanos lo único que tenemos verdaderamente es un pequeño teléfono satelital para dar la voz de alarma. Es realmente en términos prácticos que es la manera como nos pueden apoyar el mecanismo ¿De hecho cuando lo asesinaron, el teléfono estaba a un lado de él? Sí, o sea, lo único que tengo que personalizar es que ya me tronaron. Pero bueno, al menos ya les pido una visada. ¿Pero el Estado le queda de ver a esos defensores? El Estado mexicano no le interesa defender a los defensores de derechos humanos. Al Estado mexicano, y esperemos que la Cuarta Transformación sí contemple esto, para el Estado mexicano los defensores auténticos de derechos humanos somos una molestia porque el Estado y los funcionarios de gobierno siempre quieren tener la decisión y disposición de vidas y haciendas.